Esto es Tierra de Venados, soy Jesús Moreno Niño. Amigos, los invito a que juntos veamos un tema que considero es interesante y les va a agradar. Me refiero a la importancia de las lluvias en primavera, así como la importancia del suplemento alimenticio adecuado para los venados en primavera. Ahorita en 2023, estamos iniciando una primavera con un panorama muy favorable para producir venados grandes en los ranchos de Cerco Bajo. ¿Por qué puntualizo que este comentario es para los ranchos de Cerco Bajo? Pues porque en los ranchos de Cerco Alto el protocolo que manejamos en la reserva de Cerco Alto pues siempre será más, 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 igual a más. O sea, siempre tendremos éxito en los ranchos de Cerco Alto. Y aquí para los ranchos de Cerco Bajo este factor es muy importante. Las lluvias que desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas nos llegaron en los últimos días y en cantidades importantes. ¿Y por qué? Pues porque esta zona de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas es en donde se distribuye el venado. Las lluvias, por supuesto, es el ingrediente favorable que hemos tenido. Y aquí les quiero decir qué es lo que entendemos el manejo de fauna como una primavera buena. La primavera que nosotros llamamos buena es la que inicia, por supuesto, en el mes de marzo pero sin haber tenido heladas tardías en febrero. Y esa primavera todavía es mejor si llueve a principios y durante el mes de marzo y qué mejor que si llueve lluviendo en abril y mayo. Porque con esas condiciones el matorral conserva todo el rebrote y la floración y tanto esos dos son productos muy consumibles y favorables para el desarrollo de los venados. Estas condiciones de lluvia y de ausencia de heladas tardías, como les dije hace un momento, están presentes en el 2023. Pero por el contrario, amigos, una primavera mala es la que inicia en marzo pero tuvo una helada tardía en febrero. Y esa helada tardía en febrero terminó con el rebrote primaveral. Y más mala es una primavera que después de una helada tardía no tuvo lluvias. Y deben ustedes de recordar esto. Ese ha sido el escenario que hemos tenido, que hemos vivido en los últimos años. Inviernos con heladas tardías en febrero y sin lluvias en primavera. Entonces, debemos de entender que en este momento tenemos un clima favorable. Pero el clima no tiene palabra de honor, puede cambiar. Pero los pronósticos hasta hoy recordemos que son muy buenos. Sin embargo, les digo esto. No dejemos todo el trabajo en manos de la naturaleza. Debemos, como dueños de la UMA, como dueños del proyecto del rancho, como cazadores, debemos de apoyar el desarrollo de nuestros venados. ¿Y cómo lo apoyamos con esto? Suplementando en primavera y verano. ¿Por qué? Porque en primavera las venadas están gestantes. Y los venados, los machos, están haciendo bastas. Por tanto, sus necesidades son proteicas. De un suplemento de proteína, no energético. Aquí está Hunter comentario. No des maíz en primavera ni en verano. No quiero decir que el maíz sea malo, que le va a hacer daño. No. Pero no les va a dar ningún beneficio. Los vas a mantener. Tal vez los vas a engordar. Pero no hay ningún beneficio en sus procesos fisiológicos que ocurren en primavera y verano. También te pido, analiza tu agostadero. Fíjate qué plantas tienes y cuáles no tienes. Si producen flor, fruto, hoja. Y checa cuáles de las plantas de tu agostadero, de lo que podríamos llamar tu patrimonio biológico, es consumido por los venados. Aquí yo te recomiendo que consultes a un fabricante de alimentos. Puede ser MNA. Que es gente muy profesional en sus trabajos. Pídeles un suplemento que contenga los minerales que tú ya detectaste que no tienes en tu agostadero. Ahí está la importancia de un suplemento que es como un traje a la medida de tu rancho y de tus venados. Lo que no tienen en el monte lo van a encontrar en el agostadero. Lo van a encontrar en el suplemento alimenticio proteico que les estás dando en el momento adecuado. También es bien importante que revises la calidad del agua que tienes. Y también considera los elementos básicos que pueden estar ausentes en tus fuentes acuíferas y compénsalos también en el suplemento. Este suplemento proteico, manténlo desde marzo, abril hasta octubre. Es muy importante, en estas fechas, porque te repito, las venadas estuvieron primero gestantes y ahora están lactantes y el macho está haciendo bastas. Ya en noviembre, en otoño, puedes poner maíz. Ahí sí es correcto. Dale maíz porque es energético y el macho lo requiere para enfrentar las corridas y las inclemencias del tiempo. Recuerda, y este comentario, pues no me agrada hacerlo, pero es parte de el maíz que ponemos los cazadores, muchas ocasiones lo ponemos en noviembre, porque vamos a ir de cacería. No lo estamos poniendo para beneficiar a los venados. Nos estamos buscando un beneficio nosotros. Pongo un bote con maíz y van a salir del monte a ver el maíz, a comer el maíz, a oler el maíz. Entonces, no estamos pensando en beneficiar a la especie, sino estamos simplificando nuestra cacería. Y bueno, pues no es criticable, pero debemos de recordar que se busca el beneficio para los venados, no prácticamente para el cazador. Máxime que la mayor parte de los cazadores suspenden la oferta de maíz en febrero, cuando termina la cacería. Que es precisamente con un monte desfoliado, con un monte invernal, es cuando más apoyo necesitan los animales y es cuando casi siempre se les retira el suplemento, al menos de maíz. Amigos, finalizo ofreciéndoles nuestro teléfono, 818-01-37853. Recuerda que tenemos 31 años trabajando con venados, manejamos asesoría, consultoría y servicios veterinarios. Me despido, agradeciéndoles a todos su atención, soy Jesús Moreno Niño, su amigo, y suerte para todos. Y ojalá primero Dios y la Virgen de Guadalupe que sigan las lluvias en estos días. Gracias.